Buenos días a todos y bienvenidos a la presentación y al inicio sobre todo de este proceso de pacificación ciudadana en torno al plan energético de Aragón que se prevé a aprobar después de hacer este proceso y después de que se ha evaluado desde el punto de vista del proceso ambiental de la relación ambiental estratégica del IDABA. Yo quiero darles de una manera muy especial en nombre de todas las personas que formamos parte de la Universidad General de Narcimidas nuestro agradecimiento por su interés, por su asistencia, les damos las gracias por ese tiempo y por ese interés y manifestamos que con el mismo respeto trataremos y seremos sensibles a las propuestas que nos realicen desde el punto de vista de sugerencias para mejorar este plan que pretende ser un plan no solamente del gobierno de Aragón sino un plan que de alguna manera ya puede tener la oportunidad de participar el resto de sectores económicos, de agentes económicos y sociales aragoneses que hay en torno a la energía pero también en otro retorno a otras materias. También están integrados desde sectores ecologistas a sectores empresariales, bueno, numerosas personas que esperemos que puedan contribuir y que podamos acoger sus iniciativas de una manera muy especial. Me acompaña el jefe de servicio de participación ciudadana, la directora me ha podido asistir porque se encuentra como lo realizando por cuestiones de la zona me ha podido asistir pero sí que nos ha mandado a su mano derecha en materia de participación y sin más veo que quisiera dar la palabra para la presencia general. Director General, muchas gracias. Muy buenos días a todos y a todas. Yo antes de entrar en mi intervención sí que me gustaría previamente en primer lugar agradeceros a todos vuestra asistencia aquí hoy, agradeceros vuestra implicación en este proyecto, en este plan, vuestra implicación en este proceso participativo y agradeceros que nos hayáis dejado, sin que robemos un poquito de vuestra agenda para esta acción con nosotros. Y en segundo lugar quería agradecer y felicitar a la Dirección General de Energía y Miras por su apuesta firme por la participación ciudadana. Y digo agradecer y felicitar, felicitar porque como bien sabe la directora general, porque ya se ha alimentado en algún proceso participativo anteriormente, hoy la participación no es que sea tan importante, hoy, como digo yo, es el tema, hoy es el tema de la participación ciudadana. Creo que nadie escapa, oye ya, he preparado un poco el hoy, no sé si... Bueno, las que no lo reparan. Creo que nadie escapa el complejo y complicado contexto en el que estamos viviendo. La esa fricción política existente, el sentimiento de lejanía de los ciudadanos respecto de sus instituciones, unido a que vivimos un contexto complejo. Esta es la área positiva que os quería enseñar. Vivimos un contexto complejo y gestionamos asuntos públicos informados por esa competitividad económica, social y política que nos obliga a la administración pública a pensar en la transformación, en un cambio. Es decir, transitar una administración burocrática, una administración hueveriada, se me permite la expresión, y caminar hacia una administración relacional, una administración pública que se tiene que abrir a la opinión, a los sentimientos y a las necesidades de las ciudadanías. Pero no solo por convicción estamos o queremos apoyar la participación ciudadana, también por coacción, diría yo. Es decir, porque vemos que surge un nuevo racional jurídico que nos obliga a los poderes públicos a promover esto de la participación ciudadana. Ya os avisaba Europa del 2001, en su libro Blancos sobre la Gobernanza, la necesidad de los poderes públicos en su actuación, en su organización, se informasen por ese principio de transparencia y participación, nos avisaba Europa ya del 2001, de la fragilidad de la calidad democrática. Pero sin ir tan lejos, nuestro Estatuto de Autonomía, en el artículo 15.3, obliga, y esto lo resalto, obliga a los poderes públicos aragoneses, autodómico y locales, a promover la participación social en la elaboración, ejecución y evaluación de las políticas públicas. Hablamos de participación ciudadana. ¿Qué es la participación ciudadana? Un concepto estudiante, manejamos mucho, se habla mucho de la participación ciudadana. Yo entiendo, entendemos la participación ciudadana como un titular, ¿no? Una nueva forma de construir políticas públicas, una nueva forma de gobernar, contando con la voz y con la opinión de todos los agentes económicos y sociales implicados en las diferentes políticas sectoriales. No se trata de poner en duda quién tomó las decisiones, sino de mejorar los procesos decisionales. Es decir, la participación ciudadana como un complemento, una mejora del sistema representativo. ¿Y por qué somos tan creyentes en esto de la participación ciudadana? Bueno, ahí tenéis tres ideas clave, ¿no? Algunos de vosotros ya me habéis escuchado en otra ocasión hablar de estas tres ideas clave, pues a permitirme que lo repita aquí otra vez. De primer lugar porque la participación ciudadana, un gobierno que se somete al principio de participación, en principio es un gobierno que va a enriquecer sus decisiones públicas. Estamos muy confundidos si creemos que dentro de este edificio tenemos todo el conocimiento y toda la sabiduría. Estamos muy confundidos. Tenemos que abrirnos y pensar que ese conocimiento también está en parte fuera, fuera de este edificio. Y necesitamos escuchar todas esas ideas, esos conocimientos a los agentes que están fuera del edificio Pignateri. Podemos ser los mejores técnicos de la BGA, pero como digo yo, encerrados en nuestro despacho, haremos el mejor decreto, la mejor ley a nivel técnico, a nivel técnico. Pero como no escuchan que salen los sindicatos ecologistas, no voy a hacer la mejor ley o el mejor decreto. En segundo lugar porque un gobierno que se guía por la participación ciudadana es un gobierno que mejora en eficacia sus decisiones públicas. Y este es un concepto que siempre me gusta resaltar. Administración pública no es eficaz y eficiente únicamente bajo un parámetro economicista. Somos administración pública. Administración pública es más eficaz y más eficiente en tanto en cuanto satisface de la mejor manera las necesidades y las demandas sociales. Una administración que se abre y escucha la ciudadanía será a priori una administración pública mucho más eficaz. Y en tercer lugar porque la participación ciudadana facilita también la gestión de las decisiones públicas. Y esto es algo, como me escuchaste decir ayer, que empleamos para atacar, entre comillas, atacar a los alcaldes, concejales, directores generales, que también la participación ciudadana facilita la gestión de los decisores públicos. La gestión es algo tan complicado que es en muchas ocasiones tomar decisiones públicas y responder a todas las demandas. Todos queremos que haya cárceles, pero nadie quiere que esté en la puerta de su casa. Todos queremos que el doctor buscate en la puerta de nuestra casa. Todos queremos que el contenedor de basura esté, no en la puerta de casa porque huele, pero tampoco muy lejos, porque con la bolsa. Exactamente, María Sevilla sabría que hablo. Es complicado tomar decisiones públicas. Si creamos espacios y foros de debate con la ciudadanía, entre todos construimos mejores y más eficaces de decisiones públicas. Bien, voy a partir de este discurso más de carácter institucional dentro de la idea de lo que es el objeto de mi intervención. El gobierno de Aragón lleva ya seis años promoviendo procesos de participación ciudadana. Y va seis años desarrollando esta estrategia que conocemos como Aragón participa. Una estrategia que tiene dos ejes de actuación. Por un lado, promover canales de participación hacia el interior del propio gobierno autonómico y, en segundo lugar, el apoyo a las entidades locales para que estas impulsen estrategias y actuaciones en favor de la participación ciudadana. Hoy me va a quedar evidentemente en el primer eje, en el primer pilar, el promover la participación en las políticas del gobierno de Aragón. Hoy iniciamos un nuevo proceso participativo. Son ya cerca de 20 procesos de participación que hemos desarrollado aquí en el gobierno de Aragón. Hoy iniciamos un nuevo proceso participativo. Tenemos el reto de elaborar el Plan Energético de Aragón 2013-2020. Un documento que recoge la planificación indicativa en materia de energía para los próximos años. Y aprovechando este reto, esta oportunidad, debemos o queremos configurar un plan que sea un plan de todos. Un plan que nos permita debatir con todos los agentes implicados en esta materia, a través de metodologías participativas. Contando con todos los protagonistas en la materia, con sociedad civil, agentes económicos y sociales, otras administraciones públicas. Contar con ellos y generar un debate en torno a los aspectos más importantes de este plan. Bien, para ahí hemos diseñado un proceso participativo. Tenéis aquí el esquema. No voy a reproducir toda la tramitación de este plan. Únicamente recordar que el día 15 de mayo se presentó la Sala de la Corona, el primer documento de este plan energético de Aragón 2013-2020. Hoy iniciamos este proceso participativo, la sesión informativa, y posteriormente desarrollaremos cuatro talleres de participación que posteriormente os explicarán cuál va a ser su desarrollo. Después de estos cuatro talleres de participación habrá una revisión técnica por parte de la Universidad General de Energía y Minas, donde valorarán todas las aportaciones y todo el debate generador en esos talleres. Para finalmente convocaros a una sesión de retorno, para nosotros la más importante, donde aquí el director general, el director general de turno, en este caso Magda Sevilla, deberá de convocaros y explicar qué ha sucedido con vuestras aportaciones. A partir de ahí seguirá toda la tramitación administrativa. Recordar que en paralelo a este proceso participativo se ha abierto el trámite de información pública. Se publicó en EROA el lunes, el lunes, el 10 de junio, el trámite de información pública. Se somete a este trámite el primer documento para energético, así como el EISA, el informe de sostenibilidad ambiental. Simple la juicio de los informes perceptivos que han de ser solicitados como el COTA o el Consejo de Industria. Bien, hoy, como digo, el 12 de junio iniciamos este proceso participativo. Sesión informativa de este proceso. Cuatro ideas claves, cuatro preguntas que quería responder para empezar a dejar claras las reglas del juego. ¿Quiénes os hemos convocado? ¿A quiénes hemos convocado? ¿A qué os hemos convocado? ¿Y a qué nos comprometemos? Primero, ¿quiénes os hemos convocado? Para empezar a poner roles en las diferentes escalas que vais a ver. Por una parte, la dirección general competente en la elaboración, en la plan, que es la dirección general de las Géminas, y por otra parte, la dirección general de participación ciudadana en el Departamento de Presidencia, que estamos acompañando y facilitando tanto el diseño como el desarrollo de este proceso participativo. En segundo lugar, ¿a quiénes hemos convocado? En el diseño de este mapa de actores hemos incluido las diferentes miradas, los diferentes intereses, aquellos protagonistas que hemos considerado que sois agentes directamente implicados en la elaboración de este plan. Ahí tenéis un listado de los tipos de intereses y de entidades que habéis sido llamados a participar. Administración local, consumidores y usuarios, asociaciones vecinales, asociaciones profesionales agrarias, centros de investigación, colegios profesionales, empresas, productoras, distribuidoras, organizaciones ecologistas, organizaciones y asociaciones empresariales, así como sindicatos. En total, 51 entidades han sido convocadas a este proceso participativo. En el portal de la Gómero Participa tenéis la relación de esas 51 entidades. En tercer lugar, ¿a qué os hemos convocado hoy? Tenemos tres objetivos claros en esta sesión informativa. En primer lugar, explicaros ese documento de trabajo. Los aspectos clave de la elaboración y del contenido de este plan energético de la Gómero. En segundo lugar, explicaros el desarrollo del proceso de participación. Los talleres, qué se va a ir a utilizar en cada taller, sus horarios, etc. Para ello, contamos aquí delante con dos compañeros, con Xavi y con Diego, ARC, que es la consultora que va a dinamizar este proceso de participación y que posteriormente nos explicará cómo se va a dinamizar el proceso en los talleres. Y el tercer objetivo hoy es, una vez escuchada esa primera valoración o explicación del plan y cómo se va a desarrollar el proceso de participación, abriremos un primer turno de preguntas, primeras cuestiones. No con el objetivo de empezar y a debatir el plan. Para eso, convocamos los talleres. Sí, para que podáis plantear primeras dudas o primeras cuestiones. En cuarto lugar, y con esto ya termino, ¿a qué nos comprometemos? Nos comprometemos a desarrollar un proceso participativo serio, a definir de forma clara las reglas del juego, el campo de juego. A desarrollar un proceso deliberativo de calidad con todos vosotros, que podáis expresaros libremente, hacer las aportaciones conseguís oportunas y que todas esas aportaciones se recojan en un acta. Asegurar la trazabilidad del proceso participativo, haceros diga la documentación y garantizar, sobre todo, la transparencia de este proceso participativo. Y finalmente, nos comprometemos a convocarlos a esa asociación de retorno para dar cuenta de lo ocurrido con vuestras aportaciones. Vais a permitirme que, si me permite mover el ratón, estén la cera, sí. Os voy a mostrar el portal de Aragón Participa. Os decía que queremos y vamos a garantizar la transparencia de este proceso participativo. En el portal de Aragón Participa, si los medios técnicos me lo permiten, es el problema del directo, totalmente. En el portal de Aragón Participa hemos abierto una pestaña específica para este proceso participativo. En el portal de Aragón Participa. Os voy a mostrar, dentro del portal de Aragón Participa, donde hemos ubicado ese espacio para este proceso participativo. Bueno, esta visión de Aragón. Como os digo, en este portal de Aragón Participa, veréis una pestaña arriba del todo que pone procesos de participación. Si pincháis ahí, hemos tenido un espacio específico para este proceso. Dentro de este espacio iremos subiendo toda la documentación que se genere en el mismo, iremos subiendo las actas que se generen en los talleres de debate e iremos subiendo todo aquello que sea relevante para este proceso participativo. De hecho, a día de hoy, en el portal de Aragón Participa, en ese espacio para este proceso, tenéis ya subida documentación de interés. Tanto el programa del proceso, como el primer documento de plan energético, como el ISA. Podéis hacer un seguimiento a través de este portal de todo lo que se debaten en este proceso. Ah, al final, este, este. Es que me negaba y estoy aquí sin hablar de mi libro, ¿eh? En el portal. Aquí tenéis procesos de participación y en primer lugar tenéis el proceso para el plan energético de Aragón. Si pinchamos en este proceso, tenemos la explicación, tenemos aquí la foto, la foto de Marina Sevilla, la presentación de la sala de la corona, el 15 de mayo, la explicación del proceso de participación, del plan. Y en esta pestañita de aquí, documentos, fotos, enlaces, aquí iremos ubicando toda la documentación, insisto, documentación y actas que se generen en este proceso participativo. Por eso digo que queremos y vamos a garantizar la transparencia de este proceso. Bien, sin más, no me quiero enrollar. Creo lo importante es que hoy, en el Centro de Energía y Minas, dé cuenta de ese documento. Únicamente reiterar mi agradecimiento a todos vosotros por estar aquí hoy, por vuestra implicación en este proceso participativo y agradecer de nuevo a la Centro de Energía y Minas por esta apuesta por la participación ciudadana. Y en concreto a Marina Sevilla, que es un recorrido en esto de los procesos participativos. Totalmente. Muchas gracias. Bueno, pues muchas gracias a todos. Me acompaña Sergio Greco, jefe de Servicio de Planificación Energética, persona fundamental también en la elaboración de este plano, que yo quiero agradecer de manera muy personal su dedicación a esta materia y por eso me acompaño hoy también en esta, en esta, está bien. Saben ustedes que vivimos en una comunidad autónoma extraordinariamente o sea, con un alto potencial en materia de energía y por eso todos los gobiernos que han pasado por este edificio no han sido ajenos a esa situación. La energía ha sido siempre protagonista de las políticas públicas aragonesas. Por eso este plan realiza un testigo, un testigo que se inicia en el año 94, se hace el primer plan energético de Aragón en el año 1994, que tenía un horizonte quizá extraordinariamente largo, un horizonte de 19 años, por eso se detectó la necesidad de revisar, de actualizarlo, de adaptarlo en el tiempo y se hizo un nuevo plan, un plan 2005-2012 cuya vigencia a finalizar el año. Pero también ha habido otras planificaciones, lo saben bien la gente que hay aquí del sector, muy protagonistas y que han ayudado esencialmente a crecer en materia de energías renovables. Ahí está ese plan de acción de energías renovables de Aragón 98-2005, el famoso plan de evacuación de régimen especial en la antiguo Perea, del que todavía hoy se están poniendo proyectos que nacieron en el marco de esa planificación. Yo quiero trasladarles que no podemos obviar que en actualidad el contexto regulatorio que hay ahora mismo es difícil para planificar, porque estamos en un momento donde persisten importantes incógnitas. En primer lugar, saben ustedes que estamos viviendo una profunda crisis económica y financiera de dificultades para financiar nuevas infraestructuras. No podemos obviar que estamos intentando también realizar una planificación con un determinado horizonte que se está generando en un estado regulatorio de muchísima incertidumbre. Hay un objetivo de luchar contra el déficit de tarifa y eso ha hecho que en los últimos tiempos se hayan aprobado numerosos reales decretos. Algunas veces hablábamos incluso con técnicos de la dirección general de hasta 12 reales decretos que, entre otras cuestiones, han adoptado medidas de muchísima trascendencia en el sector de la energía. Ahí tenemos esa suspensión temporal de las primas, esa creación de nuevos tipos impositivos de un nuevo régimen económico y fiscal para la energía con ese impuesto genérico de un 7% a la generación eléctrica. Ahora mismo el ministro ha anunciado una nueva ley del sector eléctrico que puede suponer cambios en la fijación del precio de la energía en el funcionamiento y la distribución de los mercados. En general, múltiples cambios normativos, como la suspensión de la planificación de redes de gas y electricidad. Lo saben bien, pues la red eléctrica de España que nos acompaña hoy o la gente de Endesa se dedican a los productos. En general, es difícil planificar en este escenario y no podemos ser ajenos y obviar la situación de profunda incertidumbre que existe ahora mismo. Pero evidentemente, la Administración General de Energía y Minas, el Departamento de Industria e Innovación y su consejero, pues pensamos en que podía haber dos alternativas. O bien suspender la planificación y dejarlo hasta que el horizonte en materia energética sea más claro, que haya mayor certidumbre. O bien mirar al horizonte y, bueno, pues ver que mirar al bosque. Es cierto que hay árboles que nos pueden impedir ver el bosque, pero intentamos hacer un ejercicio de mirar a ese bosque y en ese bosque si miramos, lo cierto es que nadie ha suspendido los objetivos energéticos cristalales, de uso eficiente de la energía, de aprovechamiento de recursos renovables. El plan de acción energético 2020-2020 de lucha contra el cambio climático, sigue vigente. Los objetivos del plan de acción de agro y eficiencia energética estatal siguen vigentes. El plan de energía renovables también y la planificación de los sectores de electricidad y gas, aunque estén suspendidos. Es cierto que nadie ha dicho que no estén vigentes. Por eso tuvimos que optar bien por suspender la planificación o ver o trabajar mirando al futuro, introduciendo una serie de mecanismos que nos permitan actualizarnos en los próximos años. Por eso, este plan que presentamos hoy tiene unas cláusulas de seguimiento y de revisión. En el apartado 16, en el capítulo 16.2, se prevé una cláusula de revisión en dos sentidos. El sentido de revisar los objetivos, porque pueden introducirse cambios importantes, cambios regulatorios, que ocurre cuando simplemente el autoconsumo. Será probablemente un hito importante que es posible que nos haga revisar nuestros objetivos. ¿Qué ocurre si la calidad del recurso órico se asimila al coste de la electricidad de origen órico frente al coste de electricidad de la red? ¿Qué ocurre si, cuando ya ahora parece que está inminente la paridad de red de la energía solar fotovoltaica? Por eso mismo, hemos establecido esas cláusulas de seguimiento, esas cláusulas de revisión e incluso, mirando que esta incertidumbre quizá pueda alargarse en el tiempo, hemos previsto también en el capítulo 16 una prórroga, una prórroga de este plan para que pueda ser objetivo 2020 o incluso por decisión que el gobierno prorrogarse hasta el 2025. Es decir, estamos hablando de un plan que se extienda al 2020, pero en sí mismo puede prorrogarse hasta el año 2025. Al final hemos hecho un plan donde lo que el gobierno de Aragón viene a decir es lo que queremos, lo que queremos para nuestra comunidad autónoma y para estas situaciones coyuntulares, estas situaciones de incertidumbre, hemos establecido esos mecanismos de revisión y de seguimiento. Por eso, hay muchos enfoques a la hora de valorar este plan. Podríamos decir que los propósitos de esta planificación indicativa son ambiciosos en este momento, pero también nosotros podríamos decir que absolutamente que también son posibilistas. Lo que hemos querido de alguna manera es poner la energía como protagonista, como una manera, como un elemento protagonista, como un motor económico, como un motor que puede incentivar y estimular la actividad económica, la creación de empleo, la deterioración territorial. Y eso es lo que ha pretendido hacer el gobierno de Aragón con este plan. Al final contemplar que la energía, ha contemplado la energía en ese ámbito de la estrategia aragonesa de competitividad y empleo y la ha contemplado como un sector estratégico. En ese sentido, la hoja de ruta del gobierno de Aragón estaba marcada en esa estrategia aragonesa de competitividad y crecimiento. Y ahí podemos ver como ya el gobierno fija la energía como uno de los sectores estratégicos. Y lo hace por dos razones. En primer lugar, porque la competitividad y la productividad de la economía va a depender de modo diferente del abastecimiento y del coste de la energía. Y en segundo lugar, porque Aragón es una comunidad autónoma que posee abundantes recursos endógenos. Ahí está el carbón, el agua y el viento y nos sitúa, y sitúa a la comunidad autónoma en un lugar privilegiado en el panorama nacional e incluso internacional, especialmente en el ámbito de las energías renovables. El sector energético representa hoy el 5% del PIB aragones, es decir, aproximadamente un cuarto de la producción de industria regional. Y en ese sentido, esa estrategia aragonesa ya nos dice, si cogemos el cesto, ya nos dice por dónde tiene que ir el plan energético de Aragón. Y nos dice que vaya por el desarrollo y ejecución de infraestructuras energéticas, por el fomento de la generación de las energías renovables, por la difusión del agro energético, por el impulso a la actividad minera. En fin, esa estrategia aragonesa ya nos dice por dónde tiene que ir este plan energético. El plan energético que ha salido acá, proceso de participación ciudadana, yo no digo que es un documento extenso, es un documento que cuando ustedes lo imprimen, pues se dan cuenta de que tienen más de 370 páginas articuladas en 16 capítulos, con documentación anexa, le acompaña un informe de sostenibilidad ambiental realizado por la empresa pública ambiental SARA de 350 páginas también. Pero al final lo que sí que van a poder ver es que todo el plan gira en torno a estos cinco objetivos. Estos cinco objetivos son los que van a impregnar prácticamente la totalidad del plan. Primer objetivo, la generación eléctrica. Pero no solamente, el plan no prevé solamente la generación eléctrica para garantizar el suministro y la cobertura de la demanda de los aragoneses. El plan prevé la generación eléctrica como elemento de crecimiento, como elemento generador de empleo. Y eso en sí mismo ya es una posición. Si nosotros pensamos en la energía solamente para abastecer a los aragoneses, ya hace tiempo que tendríamos que haber dejado de seguir creciendo y de seguir queriendo desarrollarnos desde el punto de vista energético. Ahora mismo, nuevamente, el Gobierno de Aragón lo que propone, departamente y la dirección general, es que hay que seguir creciendo en materia de generación y visibilizamos la energía como instrumento de creación de empleo. En segundo lugar, también se prevé ese fomento de las energías renovables para reducir nuestra dependencia energética y porque tenemos que avanzar en esa sociedad más sostenible. Y la energía renovable, indudablemente, genera menores impactos ambientales. Con igual protagonismo que la generación eléctrica, surge el ahorro y eficiencia energética. Yo creo que quizás es uno de los ejes que han sido más olvidados en la tradición histórica del ahorro y eficiencia, pero sin embargo ahora está creciendo y está siendo cada vez más protagonista del presente y futuro de las acciones políticas en materia energética. De igual manera, es que era importante las infraestructuras, la energía no funciona, no se transmite como una web wifi, necesitamos infraestructuras. Es la parte de la servidumbre que tenemos y queremos crecer en generación eléctrica. La infraestructura se convierte en un elemento, se visibiliza en el plan como elementos vertebradores del territorio, como elementos de requerimiento territorial, como soportes básicos para hablar de energías renovables. No se puede evacuar energía renovable si no tenemos infraestructura, ni se puede generar energía si no tenemos infraestructuras. Por otra parte, nadie podrá desarrollarse en una empresa, no se va a instalar en un municipio si no tiene una red que se suministre energía. Por eso se visibilizan las infraestructuras como oportunidades, como generadores también vertebradoras en nuestro territorio. El IMAX de Masí también es un objetivo, una estrategia, un objetivo general del plan, ya lo decía el consejero Aliaga, no podemos reducir la dependencia energética a costa de aumentar nuestra dependencia tecnológica, se prevén medidas de apoyo a la investigación, al desarrollo e a la innovación. En general, se van a encontrar ustedes con un plan, ya lo decía, de 370 páginas con estos objetivos divididas por estructura en una serie de capítulos. Hay unos primeros capítulos que nos van en el capítulo 1 al 3, que nos enmarcan en el contexto energético que estamos viviendo desde el punto de vista europeo, nacional y autonómico. El capítulo 4 va a estar dedicado a la metodología que sigue este plan. El capítulo 5 nos dice qué ha pasado, cuál es la tendencia en la que estamos enmandados, qué ha pasado desde el 2005 al 2012. Veremos datos consolidados y las acciones realizadas desde el gobierno de Aragón, pero especialmente podremos ver esa tendencia de lo que ha sucedido tanto en energías renovables como en generación, como en infraestructuras que ha pasado también con nuestro consumo. El capítulo 6 nos va a dar la foto fija actual, cómo está nuestra comunidad autónoma desde el punto de vista energético, la situación de referencia, la coyuntura energética actual. Del capítulo 7 al 11 se realizan una serie de prospectivas, ese conjunto de análisis y de estudios realizados por los técnicos de la Dirección General con el fin de explorar el futuro. Y van a ver también ustedes, como hay una parte destinada a indicadores para que podamos evaluar y seguir ese plan. Y en el capítulo 12 se establecerá cuáles creemos, cuáles ofrecemos a la ciudadanía, que deben ser las líneas prioritarias en materia de y demás, y más de más que en materia energética. En el capítulo 13 se establece las inversiones y empleo. Con igual protagonismo nos hemos querido ver la parte de lucha contra el cambio climático que tiene la energía. No nos puede caber ninguna duda que la política europea en materia de reducción de gases de efecto invernadero, aún esa política es el liderazgo en la reducción de gases de efecto invernadero de la política europea. Esta lucha contra las emisiones realmente también esconde una lucha contra la dependencia energética, porque Europa es deficitaria, no tiene combustibles fósiles y detrás de la lucha contra el cambio climático subiace la lucha para poder ganar la autosuficiencia energética. Por eso hemos querido también analizar las emisiones asociadas y evitadas con este plan. En el capítulo 15 hablará las medidas que adopta el gobierno de Aragón para desarrollar este plan. En el capítulo 16, como ya les he dicho antes, se hablará del seguimiento. Es un plan largo que sigue una determinada metodología, que sigue una metodología que está explicada en el capítulo 4, pero a mí me gustaría compartir con ustedes una serie de condicionantes que es importante tener en cuenta para lograr entender bien este plan. En primer lugar es que es una planificación indicativa. Es una planificación no vinculante que no contecla proyectos concretos, no vamos a establecer cuántas unidades de centrales fotovoltaicas hay, si va a haber más ciclos o menos ciclos complicados, menos cierto que no los prevemos, pero no establece proyectos concretos como no lo ha establecido nunca ninguna planificación aragonesa, ninguna planificación europea o nacional. El plan energético prevé también que el subdesarrollo tenga una una colaboración especial a la iniciativa privada. Para desarrollar este plan, la colaboración público-privada es axial. Otro condicionante es que las infraestructuras de las que abramos son competencia, tanto las eléctricas como basistas, hay que tener en cuenta que las redes de transporte, las competencias son de manera vinculante, son pertenecen al Estado. Por eso nuestro plan lo que pretende, lo que refleja es la planificación nacional que afecta a Aragón, así como todas aquellas infraestructuras que no están asumidas por la planificación estatal, pero que sin embargo se consideran importantes para nuestra comunidad autónoma. El año base de partida es el año 2012, como pueden ver en la diapositiva, pero lo cierto es que los datos que ustedes van a tener ahora mismo son los del año 2011. Pero en el futuro tendremos datos actualizados y el año de referencia con el que comparar los objetivos contenidos en el horizonte de planificación será el 2012. En la elaboración de las prospectivas se definen escenarios y objetivos teniendo en cuenta el año 2020 y especialmente la prospectiva se ha realizado teniendo en cuenta los objetivos, las obligaciones y compromisos internacionales, comunitarios y estatales. Y digo esto porque recién una vez más que no hemos querido caer en el desaliento que parecen inducir algunas situaciones coyunturales poco incentivadoras que estamos viviendo ahora mismo. Para la determinación de los consumos energéticos que van a poder observar en el plan, hemos planteado dos escenarios. El escenario tendencial, es decir, aquel que, bueno, pues el escenario tendencial es incorporar las medidas de ahorro y uso eficiente de la energía y un escenario de eficiencia. Hemos contemplado el efecto que va a tener sobre la demanda de energía la puesta en marcha de medidas de ahorro y eficiencia energética, en algunos casos con estímulo público. Como les he dicho, estos serán los cinco objetivos, que serán además objeto de energías renovables, generación, agro y eficiencia, infraestructuras y, además, serán objeto de talleres específicos a los que les ruego que puedan participar. Y en sí, esta es la metodología que se ha realizado desde la dirección general. Bien, en el plan energético, yo he querido partir en mi exposición del consumo de energía final del año 2011, de que esto es lo que tenemos ahora mismo, la foto fija de Aragón desde el punto de vista energético. Nos hemos centrado más que en el consumo de energía primaria, he querido centrarme en el consumo de energía final, y lo que vemos es que Aragón tiene un consumo de energía final de 3.641.323 toneladas de equivalente de petróleo. O sea, analizamos por fuentes de energía consumidas, el consumo se realiza en un 48%, la fuente de energía es el petróleo. Petróleo y gas son un 23%, son los protagonistas de nuestro consumo de energía final, lo que explica en buena parte la dependencia energética que tenemos, aunque está 10 puntos por debajo de la media española, así que estamos por encima de la media europea. El 23% del consumo de energía final viene de la energía eléctrica, que contribuye igual que el gas a nuestro consumo de energía final. El 6% proviene de la energía renovable y el 1% del carbón. La tendencia, ¿qué es lo que ha ocurrido del año 2005 al año 2012? Han pasado muchas cosas, pero yo me voy a destacar dos. Ha habido una ligera caída del consumo, el consumo de energía final hoy es menor, ligeramente, el consumo de energía final del año 2012, evidentemente la crisis es importante, pero también ha habido una caída del consumo de productos petrolíferos, un 1,8%, lo cual es muy importante en ese reparto, y por supuesto también ha habido un incremento notable, un aumento progresivo del consumo de las energías renovables hasta un 7,3% anual. Por sectores, por sectores en Aragón consume igual la industria, que el transporte, juntos un 68% de la energía consumida en Aragón, le sigue el sector residencial y comercial y de servicios con un 19% y un 12% de la agricultura. La tendencia, ¿qué es lo que ha ocurrido? Pues lo más notable es que ha habido un menor consumo de la agricultura, yo quiero creer que es por lo menos los técnicos creemos que es debida a la modernización de las explotaciones, y una caída de la industria como consecuencia de la crisis económica en el consumo de energía final, con una media de un 0,3% anual. Inexorablemente, esta caída ha sido asociada a la crisis económica, se pueden ver en los gráficos que aparecen en el Pleno Energético de Agua, pero también es debida a la introducción de medidas de eficiencia energética en el sector industrial. Bien, ¿qué es lo que queremos para el año 2020? ¿Qué es lo que prevemos que puede pasar en el año 2020? Pues bien, si analizamos este asunto del consumo de energía final por fuentes de energía, prevemos que seguirá cayendo la demanda de productos petrolíferos, y aunque seguirá siendo la fuente predominante, la más demandada, junto con el gas natural, sí que se prevé que hay una caída que alcanzaría aproximadamente al 16,4% del consumo de esta fuente petrolífera, una media de una caída de un 2,2% anual. ¿Por qué creemos esto? En primer lugar, porque creemos que seríamos creciendo en eficiencia energética en los vehículos, por el aumento de consumo que prevemos en los biocarburantes, en Alagón prevemos pasar de las 60.000 toneladas equivalentes de petróleo a alcanzar hasta las 180.000 toneladas equivalentes de consumo, o sea, de 60.000 toneladas equivalentes de petróleo pasar a 180.000 toneladas equivalentes de petróleo. Creemos que puede jugar un importante papel el uso del coche eléctrico, y creemos que va a haber una caída en el menor uso, o habrá una caída en el menor uso del petróleo en el sector industrial, en el sector industrial y doméstico, bien por la inclusión e incorporación del gas, y bien por la incorporación también de la biomasa, que cada vez está teniendo un mayor protagonismo en los hogares de los aragoneses, especialmente en el medio rural. La energía renovable crecerá en participación como fuente de energía, pasando del 6% al 8,4%, un crecimiento anual del 5,3%, y por sectores, evidentemente, si lo analizamos, nos prevemos una salida de la crisis, una salida de la crisis moderada, pero una salida de la crisis que hará crecer el consumo en el sector industrial, a un ritmo que en todo el periodo sumará casi un 38%, un 4,1% de medio anual de consumo de energía final, y prevemos también un crecimiento en el sector residencial, un 22,5% en todo el periodo. La agricultura creemos que se va a mantener constante, con sus esfuerzos que están además desarrollándose en materia de modernización, el papel que puede tener también la energía renovable, y el transporte seguirá siendo un sector importante que acaparará el 30% del consumo de energía final de Aragón. Ahora es de un 35%, de un 35%. Si analizamos nuestra comunidad autónoma desde el punto de vista de la potencia instalada, ya saben que Aragón es una comunidad autónoma, eminentemente energética, muy rica en recursos energéticos, agua, sol, viento y carbón son nuestras fuentes de energía, que tradicionalmente hemos puesto en valor. Pues bien, la situación, la potencia instalada en Aragón, con datos del año 2011, es que 7.185 megavatios de potencia, tenemos que 7.185 megavatios de potencia instalada en Aragón, distribuidas en 1910 centrales de generación de distintas tecnologías, casi más de 1.400, pero son puntos de generación eléctrica con la fotovoltaica. De los 7.185 megavatios, 3.539 son diólogos, origen renovable, especial protagonismo tiene la eólica, con 1.793 megavatios en esos 75 partes eólicos, y también especial protagonismo tiene en Aragón la energía hidroeléctrica, con 1.578 megavatios instalados. 3.645 los son de origen convencional, el que viene de los ciclos combinados y nuestra térmica hidroeléctrica. Y nuestra térmica hidroeléctrica. ¿Qué ha pasado? Pues eso significaría que del año 2005 a del 2012, lo que ha pasado es que hemos duplicado la potencia instalada en Aragón. Desde el 2004 hasta la actualidad, hemos duplicado la potencia instalada en Aragón, la erupción importante de los ciclos combinados, ese ciclo combinado de cárcel de Aragón, los dos de escatrón, hemos crecido en energías renovables, pero no podemos caer a la autoconfacencia. También hemos tenido, ha habido tecnologías que no han despegado en Aragón. La biomasa se ha mantenido absolutamente estable, con un aumento de 32,4, un aumento de 34,7, no ha habido crecimiento tampoco en la gasificación con biomasa, y la cogeneración con biomasa ha descendido ligeramente, y la hidroeléctrica también ha descendido ligeramente. Eso es lo que ha pasado, y sin embargo hemos duplicado esa potencia. ¿Qué es lo que queremos que pase en el año 2020? Pues lo que queremos en el año 2020 es que el peso de la energía renovable sea la fuente, sea más fuerte que la energía convencional, ahora es al revés. Y queremos duplicar nuevamente, pero duplicar esta vez solamente en energías renovables. ¿Cuál es la potencia instalada que prevemos o que queremos para el año 2020? Ya saben ustedes que hemos dicho 2020-2025, que el plan prevé un mecanismo que pueda propagarse hasta el 2025. Pues queremos que en el último año de planificación la potencia instalada en Aragón sea de 12.882 megavatios, 8.840 de renovables y 4.402 megavatios convencionales. Las tecnologías que esperamos que sean más sobresalientes en Aragón son aquellas que nos hacen protagonistas y nos distinguen y nos diferencian de otros territorios. Y Aragón, hasta donde sabemos, lo que nos diferencia de otros territorios es que tenemos agua y tenemos viento. Por eso queremos que sea de la eólica, seguida de la hidroeléctrica, las que mayor protagonismo tengan en el futuro. Esto es una señal ya, asimismo, el gobierno de Aragón lo que está diciendo que debemos crecer, queremos multiplicar esta vez en energías renovables y queremos hacerlo en hidroeléctrica y queremos hacerlo en eólica. En eólica esperamos trabajar para alcanzar los 5.000 megavatios. 1.793 actuales, 1.200 que tenemos ya en tramitación y 2.000 megavatios más. Luego ya veremos qué es lo que hay que hacer para avanzar en esta línea. En materia hidroeléctrica queremos pasar de los 1.563 a los 1.914, es decir, 1.400 más. Pero hay que decir que en la actualidad, ahora mismo, ya se está construyendo la ampliación de Moralets, que son 400 megavatios más en hidroeléctrica y asimismo hay un concurso en concurrencia competitiva en el marco de la ley de aguas para ampliar mequinenza con al menos distintas propuestas, una de ellas, la menor, espera un crecimiento en mequinenza de 600 megavatios. Nosotros creemos desde la Dirección General de Energía y Minas que el bombeo tiene mucho que decir en Aragón todavía y por eso hemos previsto ese crecimiento en miroeléctrica y también contando con los proyectos que ahora se están moviendo, con los proyectos que se están ejecutando o que se están moviendo ya en el ámbito de las administraciones públicas. Prevemos también crecimientos en biomasa, ya tenemos tres en tramitación, hasta los 140 megavatios. Prevemos también el mantenimiento de la técnica de Andorra, en sí el plan, lo que viene a reconocer es que apostamos por ese mantenimiento de la térmica de Andorra, que la térmica realizará las inversiones necesarias para adaptarse a la directiva de emisiones. Prevemos que no va a haber más ciclos combinados, saben ustedes que están viviendo una situación extraordinariamente compleja de todas las unidades de generación eléctrica y la que están viviendo una de las situaciones y la situación más compleja es el ciclo combinado. Con esta diapositiva lo que queremos transmitir es que claro, los que se previenen del sector de la energía lo saben bien, pero hay otras personas que quizás se aproximen por primera vez a esta materia, entonces es preciso remarcar que una cosa es la potencia instalada que tenemos en Aragón y otra cosa es el funcionamiento de dicha potencia, eso es la energía generada. Es importante recordar que potencia instalada y generación presentan asimetrías que van a depender de distintos factores, la demanda que hay, las horas de funcionamiento y hasta que las renovables tienen prioridad en el despacho de energía pero sin embargo no siempre está disponible, no siempre tenemos sol, no siempre tenemos viento y también es distinto el rendimiento de cada una de las tecnologías, la energía eólica tiene altos rendimientos y la hidrógría también por encima incluso de otras tecnologías. Pues bien, ¿cuál es nuestra situación? Nuestra situación actual es que la generación eléctrica en Aragón ha sufrido cambios notables durante el periodo 2005-2012. Yo destacaría dos cuestiones, la destrucción del ciclo dominado y el desigual funcionamiento de las centrales térmicas de carbón. Las térmicas de carbón han reducido la participación de esta tecnología en el mix energético que se puede ver en la página 59 del plan. Y si en el año 2004 el 45% de la energía eléctrica generada fue con carbón, lo cierto es que ahora ese porcentaje de participación se ha reducido hasta el 35%, incluso podemos ver en los gráficos del plan bueno, pues ese año 2010 donde se produce esa crisis del carbón, la crisis del carbón más notable que ha habido que se producen en el 2010 incluso con las térmicas paradas. Sin embargo, se ve que todavía hoy el carbón sigue contribuyendo como la que más a la generación eléctrica aragonesa, seguirán en la eólica con un 21%, la hidráulica con un 14% y la cogeneración con un 18%. ¿Qué es lo que prevemos en el año 2020? ¿Qué prevemos en el futuro? Pues como les significaba con anterioridad prevemos duplicar la potencia instalada en renovables y por lo tanto pues prevemos el incremento de la generación renovable pasando a ser el 56,4% en el total. La participación de la generación eléctrica con carbón prevemos que caiga, que caiga un 30%, aunque es cierto que esta cifra es matizable porque los datos son del año 2011 y la central de escucha pues seguía todavía abierta. Con datos del 2012 van a observar que la reducción será menor porque prevemos que será menor y además que prevemos el mantenimiento de esa térmica de altura. La hidroeléctrica se preve que se incremente notablemente por el papel que pueden jugar los bombeos y creemos que es necesario para cubrir esos huecos de la eólica que no siempre están disponibles. La estrella sería la energía eólica con un aumento en la generación muy notable. La calidad del recurso eólico en Aragón puede hacer asimilable el coste de electricidad de origen eólico frente al coste de electricidad de la red. Nosotros creemos que en Aragón la eólica puede alcanzar el virtuality y eso es lo que nos diferencia de otras comunidades autónomas. Hay comunidades autónomas donde la eólica no podrá desarrollarse sin primas, sin embargo en Aragón sabemos que hay territorio que hay viendo el recurso y si apostamos sin primas con instalaciones grandes las cuentas pueden llegar a salir. A pesar de los reales de retos que se han producido que han frenado probablemente el ritmo de ejecución de las instalaciones tampoco nadie está renunciando ni la Comunidad de Economía de Cataluña a los objetivos previstos en la planificación nacional. Por lo tanto nosotros tampoco tenemos que renunciar a ello. Creemos también en que el ciclo combinado no crecerá en potencia pero esperemos que aumente el número de horas de funcionamiento porque si no aumente el número de horas de funcionamiento indudablemente tendrán que cerrar. Quiero compartir aquí con ustedes una serie de indicadores una serie de indicadores cuando nos vienen a es un paso indispensable para ver el seguimiento de implantación del plan y cuál es la evolución que queremos en el futuro. El primero de los indicadores es la relación entre la producción de energía con fuentes renovables respecto del consumo de energía privada. Es un indicador de referencia en las distintas planificaciones de la región. Y ya el plan de energía renovables estatal del año 2005-2010 establecía un objetivo para España en el 2012 que alcanzaba el 12% mientras que Aragón en la época de aprobación de ese plan ya lo habíamos superado ampliamente. Nosotros en el año 2020 prevemos este dato quizás esté desactualizado prevemos alcanzar un 32,97%. Yo creo que este primer dato no lo tenemos corregido. Por otra parte la evolución de la producción de energía respecto al consumo de energía privada es un indicador del grado de autoabastecimiento. Ese es el indicador que van a poder ver reflejado en el plan energético. Otro indicador importante que es la producción eléctrica de energía renovable respecto a la producción eléctrica total. Prevemos que toda la producción de energía eléctrica un 45% sea eléctrica renovable. También partimos hay otro indicador importante que es el del grado de exportación. El aumento en la actualidad tenemos un grado de exportación de un 40,8% de la energía se exporta. Prevemos alcanzar cerca de un 52% aparece ahí en ese indicador. Como les vuelvo a decir Aragón comunidad autónoma eminentemente energética donde la energía no solamente es para autoabastecernos sino que la energía es un motor económico que sirve para crear empleo y necesariamente tendrá que dedicarse a exportación. Significativo también es el indicador que nos ayuda a valorar el papel de la eólica en Aragón. Ahora mismo la eólica podría cubrir dos veces la demanda de los hogares de los aragoneses y suministrar teóricamente también la demanda de todos los hogares aragoneses y del sector terciario de nuestra comunidad. Queremos implicar en esta materia. También es importante un indicador de referencia el de la intensidad energética anual que nos permite observar cómo en Aragón hemos ganado un 26% en intensidad energética. Nosotros ahora lo que esperamos es seguir ganando en intensidad energética y que al final por cada millón de euros del producto interior bruto se consuman 99,35 toneladas equivalentes de petróleo y el último indicador es el indicador de referencia que utiliza la Unión Europea que aquí yo creo que está también desactualizado porque lo que prevemos es que la Unión Europea prevé que el consumo final de energía renovable respecto al consumo de energía final total sea un 20% en el año 2020 nosotros estamos ahora en el 19,12 y queremos estar al menos en dos puntos 54 por encima me van a permitir que les pede disculpas porque estos indicadores en cuanto al año 2020 están desactualizados pero sí que he intentado decirles correctamente los indicadores que van a aparecer o van a poder canalizar el plan en cuanto a infraestructuras ya les he dicho que no hay que considerar las infraestructuras como elementos vertebradores del territorio yo sé que hay determinados territorios que se ven como servidores a mí me gusta analizar que las infraestructuras sirven para mallar la infraestructura como elemento fundamental allá donde no hay infraestructuras energéticas no hay desarrollo yo no entiendo que un corredor económico una determinada comarca o un determinado eje se quiera desarrollar sin tener infraestructuras energéticas ningún municipio o eje económico va a poder crecer sino la hidroeléctrica es un mecanismo de cohesión de reequilibrio territorial que aumenta la garantía y la calidad del suministro yo lo que querría compartir con ustedes es lo que ha pasado pues lo que ha pasado es que hemos tenido una vertebración excelente en materia de infraestructuras energéticas yo quiero citar alguna de las cosas que han pasado desde el 2005 al 2012 se ha conseguido la eliminación explícita del proyecto Aragón-Cazarín de la planificación se ha definido y ejecutado el proyecto de la línea de 400 Fuente Todos Escucha que ha pasado a ser Fuente Todos Mezquita se ha cerrado el Anillo Sur de Zaragoza una medida absolutamente importantísima para la vertebración de nuestra comunidad se han hecho líneas fundamentales como la línea 220 Mezquita Calamocha o Mezquita Valdeconejos se han hecho subestaciones como la subestación de Mezquita en fin infraestructuras muy importantes en cuanto a las redes de transporte que han ayudado a vertebrar nuestra comunidad y que es lo que al final nos permite también no solamente tener suministro garantía de suministro y cobertura de la demanda sino también poder evacuar en materia de distribución lo mismo la red de distribución ha ido acompañando ese desarrollo a la red de transporte 485 kilómetros de alta tensión 174 posiciones de subestaciones eléctricas 1.644 kilómetros de circuito de media tensión se han invertido más de 955 millones de euros en infraestructuras en ese periodo 2004-2009 Muy bien esto es lo que ha pasado pero que es lo que queremos que pase pues continuar el plan breve como objetivo seguir teniendo un territorio mallado energéticamente tanto en líneas de transporte de energía como en líneas de distribución es imposible alcanzar una potencia instalada de 12,88 gigavatios de potencia o 35 teravatios de generación si no continúa ese esfuerzo inversor en materia de infraestructuras energéticas sin embargo en materia de transporte tenemos que ver la situación en la que nos encontramos ya saben que les comentaba que la planificación era de carácter estatal era una competencia exclusiva vinculante por parte de la administración que ahora mismo lo que tenemos vigente es esa denominada planificación de los sectores de gas y electricidad 2008-2016 sin embargo en este momento en el que lanzamos este borrador del plan energético han sucedido dos hitos en la planificación de infraestructuras eléctricas el primero es que se ha aprobado un real decreto el 13-2012 en el que se suspende la planificación y deja la ejecución de infraestructuras a unas medidas excepcionales que van a depender del riesgo inminente en la seguridad del sobrevistro en enero de 2013 se han sacado aquellas infraestructuras que van a ser imprescindibles en materia de aprobar de ejecutar en materia energética y por el momento parece que se va a hacer así con carácter anual es decir el estado con carácter anual va a decir que infraestructuras energéticas son axiales son fundamentales por razones de seguridad de suministro para ejecutar por parte de la red eléctrica de España pero paralelamente a suspender estas infraestructuras lo que se ha hecho es iniciar comenzar a hacer una nueva planificación del sector de la electricidad en materia de transporte pues bien la propuesta concreta que ha realizado el gobierno de Aragón a la planificación estatal la propuesta de infraestructuras energéticas de líneas de subestaciones de ampliaciones concretas está reflejada en el plan energético de Aragón van a ver cómo está pues la ampliación de la subestación de lanzas agudas una nueva subestación para Mequinenza una nueva subestación en Burrea la ampliación de la subestación de Magalló en general se relacionan una serie de infraestructuras que van a servir para apoyar a la distribución o para ayudar a la evacuación de energías renovables para consolidar ejes económicos para mallar zonas como por ejemplo la de las cuencas mineras con estas propuestas de la Merquita a Valdeconejos a Valdeconejos escucha también hay propuestas que se recogen en este plan que pretenden resolver problemas puntuales de seguridad del suministro con una nueva posición de trazo en la subestación del Issste o que prevén consolidar y tener por delante y consolidar y dar suministro a nuevos desarrollos como la subestación Platea o la ampliación de la subestación de Monzón también es importante quiero también destacar que en materia de transporte y en materia de exportación de energía si Aragón quiere seguir creciendo en generación pues tendrá que aumentar su capacidad exportadora eso lo hemos compartido ya con ustedes con anterioridad lo establece el plan y habrá que prever las tendencias del futuro y el presente y el futuro de Aragón también puede estar en Europa no podemos obviar que los objetivos europeos en materia de energía es construir un mercado europeo de la energía y por lo tanto Aragón no puede obviar también la posición geoestratégica que tiene tampoco podemos obviar que se está reivindicando la travesía central del Pirineo a la que habrá que darle un suministro y digo esto porque en la página 201 del plan pues habla de que quizá tengamos que reflexionar y ir previendo que Aragón tendrá que aprovechar su posición geoestratégica para ofrecer su energía y para formar parte de ese mercado europeo de la energía yo espero en estos talleres que van a destinarse a infraestructuras a renovables y a generación pues puedan valorar pues esa posibilidad de conectar Aragón con el mercado europeo de la energía en materia de distribución el plan pues además de los objetivos generales de cobertura de la demanda y seguridad de suministro pues prevé un objetivo a medio y largo plazo en las redes de distribución que es que se adapte a los nuevos retos y a las nuevas oportunidades de futuro la generación distribuida el suministro de los parques de vehículos eléctricos las redes inteligentes es cierto que este plan quiere dar un sobresaliente papel en materia de la red de distribución a la generación distribuida asociada al consumo y es evidente Aragón tiene 731 municipios dispersos con muchas instalaciones agradas con pequeñas agroindustrias y la generación distribuida y el autoconsumo pues especialmente si se aprueba esa normativa de balance neto pues puede ser una mini revolución que creemos que puede generar un notable valor añadido en Aragón en ese sentido nuestro compromiso de apostar por ese tipo de sistemas pues sí que ha quedado reflejado o creemos que ha quedado reflejado en este plan en cuanto a las infraestructuras basistas nuevamente los pilares fundamentales para el dimensionamiento de la red basista pues van a ser la cobertura de la demanda la garantía de seguridad de suministro y crear sobre todo un sistema sostenible yo no puedo obviar que lo que ha pasado en el 2004 y en el 2012 es que tenemos un balance absolutamente extraordinario y así en materia de transporte ha habido un crecimiento importantísimo superando las prospectivas del plan anterior en transporte primario hemos crecido de manera muy significativa con esos gasoductos Cerro y Caramocha Plaza PTR Zaragoza Canatayú Gallú Tauste EGEA nuevamente en transporte secundario también Fraga Mequinenza Azaila Albarate el desarrollo de la red de transporte ha sido notable como notable también ha sido el desarrollo de la red de distribución de gas nuevamente un balance extraordinario que ha supuesto que tengamos 399 kilómetros nuevos más de 94 millones de euros de inversión una red de distribución que ha crecido en 696 kilómetros hoy el gas natural está para uno está muy bien canalizado en todas las poblaciones mayores de 2.000 habitantes excepto en una porque esta niñena ha llegado el gas ha habido conexión de las redes de transporte a municipios de más de 2.000 incluso algunos de 1.000 y en general 205.000 consumidores y 290.000 usuarios disponen hoy de esta tecnología que preve también que es de una manera es un factor de competitividad también para la instalación de empresas en esos municipios que prevemos pues prevemos de bueno pues seguir creciendo en ramales pero esta vez en ramales secundarios Taracariñena Ervila Sariñena Iruepa pues con el objetivo de dar alimentación a esos focos de consumo doméstico comercial e industrial aumentando pues en esos territorios las posibilidades de nuevas instalaciones industriales en dichos en dichos municipios en general en gas la política de ordenación territorial de esas cabeceras comarcales con la infraestructura de gas pues está muy muy ajustada seguimos actuaciones previstas en el capítulo 15 empieza a desarrollarse las acciones que desde el gobierno de Aragón pueden y deben desarrollarse para crear ese marco favorable a la creación bueno pues a la consecución de estos objetivos no hay que obviar que efectivamente bueno pues la competencia en energía no es una competencia exclusiva que queda solamente en el marco del autogobierno de la comunidad autónoma es axial para el desarrollo y para alcanzar estos objetivos la política que se lleve a nivel nacional pero es cierto que en el margen que nos queda de nuestro autogobierno se pueden hacer cosas en primer lugar en materia de promoción y desarrollo de las energías renovables bueno pues lo que prevemos lo que es prevemos la reivindicación ¿no? recoge esa necesidad de establecer y actualizar ese marco regulatorio que posibilite el desarrollo de energías renovables en consonancia con los objetivos que prevemos en el plan y para ello pues evidentemente tendremos que defender ante el ministerio el establecimiento de una normativa que de certidumbre aporte un medio y largo plazo ¿no? por ejemplo para mí resultar sea ese fin de esa suspensión temporal el propio plan en sí mismo es una señal de que queremos crecer y consideramos que esto es una mera situación temporal en materia por ejemplo de la suspensión de las primas es un plan reivindicativo nosotros consideramos que hay que levantar esa suspensión temporal y lo que sea definitivo que sea definitivo y lo que si hay primas hay primas en determinados sectores y si no las hay no las hay pero al final esa suspensión temporal lo que hace es que haya una incertidumbre en todos en todos los ámbitos y lo que nosotros debemos de trabajar y de defender es que al final se cree ese marco regulatorio donde la inversión privada pueda saber por donde tiene que ir en segundo lugar lo que sí que prevemos también en el propio plan es la necesidad de realizar nuevos concursos evidentemente en eólica si queremos alcanzar esos objetivos si tenemos 1793 megavatios instalados 1200 en tramitación y queremos llegar a los 5000 pues evidentemente tendremos que remover dos cuestiones uno necesitaremos hacer un nuevo concurso ahora mismo la capacidad de la comunidad la capacidad actual que tiene la comunidad autónoma es de 4000 megavatios entonces podemos hacer un nuevo concurso y en función también de las peticiones que haya en otras tecnologías esos concursos también podrán extenderse en otras tecnologías imaginemos que haya un boom de solicitudes de solares termoeléctricas pues evidentemente a la hora como nuestra capacidad de evacuación es limitada pues también tendremos que prever fórmulas podríamos llegar a prever no digo que se hagan pero podríamos llegar a prever concursos en otras tecnologías y eso lo explica también el borrador del plan energético de la UOL también prevemos que habrá que establecer medidas para la racionalización y agilización de proyectos normativa específica para facilitar el autoconsumo y también para la priorización de puesta en marcha de otros de proyectos y también se prevé para la promoción y la desarrollo de las energías renovables pues la realización de inversiones o sea el otorgamiento de ayudas bien mediante convocatorias anuales o bien participando de manera indirecta en proyectos de energías renovables formando parte del accionariado propio lo cual no es extraordinario porque algunas veces el gobierno de Aragón ha participado en el accionariado de infraestructuras de infraestructuras de generación eléctrica en general yo creo que habría que analizar tres grupos de normativa la que promociona que es la de las subvenciones la normativa obligatoria que tendremos que desarrollar y la que agiliza y se ha roto en el poder del ordenador pero no pasa nada porque me quedan mis actividades juntitos y yo no creo que tampoco veo muchas caras dormidas porque 360 páginas resumidas pues claro ¿estáis muertos? sí y no pasa nada ¿veis? son más dos no pasa nada no pasa nada no pues te quedan cinco diapositivas de la grupo en materia de promoción de ahorro y diversificación de un suficiente energía y les comentaba antes que el uso el ahorro y el uso eficiente de energía tiene mucho protagonismo en este plan yo quiero destacar varios entes en primer lugar el papel ejemplarizante que tiene que realizar la administración en materia de ahorro y eficiencia energética y en ese sentido había una diapositiva que hablaba del plan de acción de eficiencia energética en los edificios públicos del gobierno de la obra si esta casa si esta administración puede ahorrar eficiencia puede adoptar medidas de eficiencia energética esto es un monstruo puede ahorrar todos los sectores de la sociedad protagonismo en ahorro energético en el seno de la administración como papel ejemplarizante ahora mismo tenemos ya unas redes gestores de 28 gestores energéticos introduciendo medidas de ahorro en cada uno de los edificios de las distintas unidades administrativas de los distintos departamentos especial protagonismo va a tener de ahora al 2020 la certificación energética de edificios evidentemente la nueva normativa ha creado una serie de obligaciones para la comunidad autónoma algunas de ellas incumplibles porque no se pueden hacer registros o decretos en el plazo de un día que nos da la administración pero indudablemente si que existe la voluntad de la administración de crear un sistema para el control la inspección y el registro de la certificación energética de edificios que en primer lugar se aleje de contribuir para que la certificación energética de las viviendas sea un papel nosotros como gobierno o como dirección como departamento de industria de innovación no queremos contribuir a crear un sistema donde el protagonismo se lo lleve el papel que hay que realizar para arrendar una vivienda o para comprar una vivienda si caemos en ese rol bueno pues sería es una oportunidad perdida la certificación energética hay que verla como oportunidad para dinamizar para dinamizar un sector económico que está en una crisis brutal como es el de la construcción por lo tanto el gobierno de Aragón en este plan lo que reconoce es que tiene que establecer un sistema útil una herramienta útil que haga que efectivamente se desarrollen medidas de eficiencia energética en la edificación como instrumento de creación de empleo también coge protagonismo en el apartado destinado a este ahorro diversificación y un suficiente de la energía el papel que pueden jugar las ESES esas empresas de servicios energéticos a la hora de financiar de financiar proyectos evidentemente hay que crear un sector profesionalizado y el papel ejemplarizante que puede adoptar la administración acudiendo a las empresas de servicios energéticos para desarrollar inversiones en eficiencia energética en nuestros edificios también puede ser muy importante el gobierno de Aragón además prevé seguir otorgando subvenciones en materia de ahorro con carácter anual y pueden darse bien por convocatoria pública o bien a través de los planes RENOVE que también contempla el plan Plan de RENOVE que no tiene por qué cernirse a los elementos domésticos sino que pueden extenderse a otros ámbitos como la instalación de canderas o ámbitos por ejemplo sectoriales como Plan de RENOVE en el sector del comercio Otra de las actuaciones previstas que se prevén en ese capítulo donde nos ponemos deberes al gobierno de Aragón es la optimización y desarrollo de las redes de gas y electricidad como señalaba el objetivo es objetivo ansiar como departamento conseguir un nuevo protocolo o sea seguir aumentando nuestra capacidad de evacuación para lo cual es necesaria infraestructuras que será fundamental tener con ser un nuevo protocolo de coordinación con Red Eléctrica de España el actual es el del 2008 se fijó como objetivo crear infraestructuras para poder evacuar 3230 megavatios en régimen especial en la actualidad la capacidad de evacuación del régimen especial para 100 ya por 3.000 megavatios y evidentemente si queremos publicar la potencia instalada en Aragón en energías renovables pues necesariamente Red Eléctrica de España tendrá que colaborar con Aragón para dotarnos de las infraestructuras suficientes y nosotros también colaborar con Red Eléctrica de España para optimizar desarrollos de infraestructuras también va a resultar imprescindible el mantenimiento de grupos de trabajo tanto con Red Eléctrica como en DESA y también con las pequeñas distribuidoras que hay que defender que están operando en Aragón y que además están prestando servicios claves en un territorio complejo y diseminado es posible también la promoción de inversiones por parte del gobierno de Aragón si no contempla el plan en aquellas en el desarrollo de infraestructuras que no alcanzan el umbral de rentabilidad en materia de IMAX de Masí no tengo la diapositiva pero como líneas prioritarias prevemos de investigación lo hemos definido en colaboración con la Dirección General de Investigación y de Desarrollo pues las líneas prioritarias son las redes inteligentes y la generación distribuida las renovantes de eficiencia energética los vehículos eléctricos y la movilidad sostenible el hidrógeno el cultivo energético y los biocombustibles y el uso limpio del carbón para la reducción de emisiones y la captura de CO2 esas son las que en principio hemos propuesto como líneas prioritarias de IMAX de Masí pero bueno seguramente podremos con su colaboración incorporar otras no hay que obviar que en Aragón existen 30 grupos de investigación en áreas de energía reconocidas por el gobierno y que aproximadamente el 7% de los grupos de investigación aragoneses tienen entre sus líneas de investigación principales la energía la energía se ha vinculado también a la estrategia RIS3 esa estrategia que se está desarrollando en el gobierno de Aragón en el ámbito de la estrategia en Europa del 2020 Europa 2020 propone tres prioridades que se reforzan mutuamente y en donde la energía encaja perfectamente una el crecimiento inteligente otra el crecimiento sostenible y el crecimiento integrador y las tres prioridades son aportadas por la energía así que bueno creemos que es posible seguir creciendo en investigación en materia energética en Aragón tenemos capacidad tenemos capital humano y tenemos centros de referencia pues como el CIRCE como el ITA como el ITE como el CSIC o como la fundación del hidrógeno el plan contempla también otras medidas para fortalecer el tejido industrial aragonés como el plan energético pretende potenciar ese tejido industrial en torno a la energía es un sector amplísimo de 5% del PIB aragonés desde la industria destinada a la desilidad a cables eléctricos pasando por los recuperadores de calor quemadores el sector de la energía renovable instaladores eléctricos o las industrias destinadas a la energía yo creo que es evidente y que a veces este tipo de planificaciones vienen bien pues para poner el protagonismo en un valor para poner ese protagonismo que tiene la energía en nuestra tierra se contemplan medidas de información de difusión desde la promoción de la feria del Congreso Internacional de la Energía de la Pobresco que nuevamente se celebrará este año con apoyo también del gobierno de Aragón el apoyo económico del gobierno de Aragón se celebrará en septiembre pues la difusión con boletines de colectura energética con impulso a proyectos circulares ejemplarizantes etc. Finalmente finaliza con una serie de cuantificación de las inversiones necesarias para desarrollarla que asciende a 12.000 millones de euros y podemos decir que es una cantidad absolutamente desproporcionada pero lo cierto es que en materia energética siempre hablamos de cantidades desproporcionadas en materia de infraestructuras energéticas las que en siete años han hecho inversiones superiores a mil millones de euros no es solamente la realización de proyectos como los que se están desarrollando en materia hidroeléctrica pueden ascender a inversiones mayores de 400 millones de euros el propio desarrollo del concurso el único realizado supondría una inversión de mil millones de euros en fin el plan termina también con unas estimaciones en cuanto a la generación de empleo vistos desde distintos puntos de vista desde tres tipos de empleo analizado desde el empleo que se genera de manera directa en cuanto a la obtención de la materia prima de la fabricación de bienes de equipo ingenieros instaladores computa también el empleo indirecto en cuanto a servicios el transporte que puede generar el efecto indirecto que puede tener en los restaurantes en las carreteras etcétera y también luego contempla el efecto que puede tener en el empleo no solamente directo o indirecto sino también en el inducido que hay empleos que pueden estar generados como consecuencia de la realización de proyectos energéticos y que en principio no pueden parecer que tengan una relación directa o indirecta con la energía como por ejemplo el desarrollo como consecuencia del concurso eólico el desarrollo de un parque eólico conlleva la realización o la obligación de generar un valor añadido en la región el desarrollo por ejemplo de un parque de un parque conlleva por parte del promotor la obligación de hacer una transformación de rebadío o una residencia a eso es a lo que nos estamos refiriendo cuando decimos que también se genera empleo inducido en total según la metodología de referencia que se utiliza en el Estado podríamos estar hablando de 26.000 puestos de trabajo directos e indirectos inducidos aunque sí que fijos para la explotación serían 2.500 y yo no me quiero extender más porque les doy las gracias estoy cansado muchísimo me hablo 40 minutos no sé si me he extendido más les doy las gracias de corazón por su tiempo por su interés por escucharme este es un documento de trabajo lo que queremos es ir a un mix energético más sostenible escuchables también y sobre todo compartir con ustedes esta visión de la energía como generadora de riqueza este papel protagonista que tiene en nuestras vidas en nuestro trabajo en la creación de empleo para nuestro territorio yo les pido que nos ayuden a hacer un plan más suyo lo que queremos es que el plan sea más que nuestro sea suyo y desde aquí pues le quiero dar a todos ustedes las gracias por ese interés y por su asistencia nada más pero en definitiva están ahí nuestras compañeras y no os dejarán escapar a nadie que no te dé esa ficha y si no lo explicas en forma y después ya simplemente anotáis vuestros comentarios repasáis el documento tenéis las preguntas las preguntas clave hacer el esfuerzo por referenciar al texto sin obsesionarse pero me refiero para que también de alguna manera si es una reflexión general de enfoque no hace falta pero si es algo que matiza o que convenía ampliar en un apartado un documento decirnos que ha apartado porque si no con eso ganaremos tiempo y eso la cuarta reflexión ya la he hecho intentar seleccionar esas aportaciones las que entendáis que merecen un momento de contraste en directo con otras personas y después ya ponerse las pilas digamos para participar lo que sería activamente entonces no es es un taller y por lo tanto no es un formato en inglés workshop si le quede llamar pero es un formato de producción estáis en producción no escuchando a ver que os cuentan sino que ahí se espera de vosotros lo que salga de ahí será vuestro producto y en principio por nuestra parte ya estaría y creo que ya había visto un turno espera que les voy a pasar el micro si estaba previsto ya como última etapa de la sesión de hoy abrir el turno de cuestiones o preguntas y como decía yo al principio no consiste ahora en debatir sobre el fondo del plan que para eso ya va a pasar en los talleres sino bueno pues alguna duda genérica que haya quedado en el tintero así que si os parece desde participación nos animamos a que ya hoy podáis comentar a la de una a la de dos ha sido de que la de una y a su pedido una duda más de metodología es decir que en el mercado 4 se menciona para esta idea que el aspecto es verdad eso se se comunicar ya premian este adren oye yo pienso llevar esto o allí en el en sala no sería más eficiente con el actual sería con digamos con más tiempo si todo el mundo efectivamente es decir bienvenido sea si alguien antes del taller quieren y se la manda algo pero en principio nos damos con un canto en los dientes si la gente viene en sala habiendo hecho su parte de trabajo creo que es más visto los ritmos es más realista esto que esperar que con anticipación a la sesión uno va a mandar en un punto de presión de que va a ir físicamente a la de un trabajo pero sí que nos interesa que lo hagáis previamente aún así digamos abiertos a que si alguien quiere anticiparlo lo anticipa ¿Alguna cuestión más? voy a dejar por cerrado para emplear el mismo truco a la de una a la de dos y a la de tres bien pues os parece un minuto como es un respetuoso para hacer aquí así con los protocolos y darle la palabra a María Sevilla me dice que ya se ha metido suficiente pues pues únicamente agradeceros de nuevo vuestra asistencia a esta sesión y nos vemos en los talleres muchas gracias